¿Qué es el acné? También puede afectar también los hombros, la espalda, el pecho y se manifiesta por lesiones que son como puntos negros, algunos puntos blancos, como si tuvieran acumulación muy superficiales en la piel y se aprecian también lesiones inflamatorias como son las pápulas, los abscesos con pus en algunas ocasiones, que son enrojecimientos que presenta la cara. Esto es, como les decía, puede llegar a ser desde un simple acné pápulo comedónico o comedónico simple hasta ya abscesos que llegan a ser adquistes de grasa y que pueden ser muy destructivos. Generalmente, este es la manifestación como se vería el acné en los jóvenes principalmente. Los síntomas que el acné puede presentar en algunas ocasiones es comezón. Bueno, tienden los muchachos a agarrarse mucho su cara, a tocársela, a querérsela exprimir. Sienten a veces dolor por lo mismo de que los abscesos pueden estar muy inflamados, generar pus, comezón, ardor en ocasiones. Principalmente esos son los síntomas que pueden tener los pacientes con el niño. Bueno, la piel al pasar su maduración de esta piel de niño a la pubertad, a la adolescencia, la piel empieza a engrosarse, las glándulas sebáceas, este aparato pilosebáceo empieza a crecer, abrirse los poros de la piel. De tal suerte que hay ciertas estimulaciones hormonales, particularmente la hidrotestosterona, es una hormona que puede estimular al aparato pilosebáceo a generar más grasa. Estos estímulos también se pueden ver hormonales en las mujeres, por ejemplo, en el periodo premenstrual o en la menopausia. En algunos momentos de la vida de la mujer, en donde hay estas alteraciones hormonales, de tal suerte que hay cierta propensión o facilidad a desarrollar el acné por estos estímulos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, son personas que tienen un cuticia más bien graso, o sea, tienen tendencia a generar más grasa. Y que eso es lo que pasa en la maduración en los jóvenes, que precisamente se abren los poros, crecen las glándulas y estas generan más grasa. Y es que se vuelve el cutis de los jóvenes más seborreico. Sí, efectivamente, hay cosas que podemos utilizar para prevenir que no vengan estos brotes tan importantes en la piel. Y pues una de las cosas principales es el aseo, el tener un cuidado de limpieza adecuada diaria. También, pues evitar, si es que se tiene alguna alteración hormonal, pues recibir el tratamiento adecuado, porque a veces ese es un estímulo que está provocando, que están brotando constantemente las lesiones. Es otra forma de prevenir que no vengan más lesiones. El estrés, a veces hay personas, sobre todo los jóvenes que llegan a veces a sentirse muy baja su autoestima debido a cómo se ven las lesiones en su piel. Esto hace que la ansiedad, el estrés, esa inconformidad, esa sensación de complejidad que ellos sienten, pues puede empeorar grandemente el acné. Entonces es importante también recibir un tratamiento psicológico cuando ya estos pacientes están teniendo estas ansiedades, ¿no? La dieta, también hay varias cosas que se le tienen que pedir a la persona que prevenga de no tomar o no comer para evitar exacerbaciones del acné. Estas y otras muchas cosas, por ejemplo, cuestiones ambientales, el sol, el trabajar o el hacer actividades al aire libre en donde hay mucha tierra, polvo, contaminación. Pues todo esto va a llegar a nuestra piel y generar obstrucciones y pues de una cara que no está limpia, que no tiene los poros despejados, pues generan obstrucciones nuevas y más acné. Entonces esas son las medidas que deberían de tomarse para prevenir la enfermedad. Hay muchos métodos de tratamiento para el acné. Actualmente hay cosas excelentes que han podido resolver el acné y hasta inclusive hemos podido prometer hasta cierto punto que las personas pueden llegar a frenar el acné al grado de que después ya no venga con tanta facilidad. O sea, que ya se controle al grado de que ya no tengan recaídas. El acné, tenemos tratamientos orales y pues obviamente tópicos o que se aplican en la piel. Desde el tener un buen jabón anticeborreico que nos limpie, que nos quite todas las impurezas de nuestra piel. El manejar también medicamentos tópicos como exfoliantes, medicamentos antibióticos que también van a eliminar una bacteria que es una de las causantes también de estos abscesos en el acné que se llama propionibacterium acnés. Entonces, se utilizan antisépticos, exfoliantes que limpian profundamente la piel. Y los medicamentos orales tenemos tanto antibióticos que sirven específicamente y que se eliminan a través de los poros y de la glándula sebácea, eliminando todo tipo de bacterias que causan este problema. Y también un efecto antiinflamatorio que también podemos pretener en estas lesiones. Y por último diría el gol estándar que se utiliza para tratar el acné es la isotretinoína, que es un medicamento oral que es muy conocido actualmente, que ya tenemos más de 30 años de experiencia utilizándolo. Y en donde podemos ver que el cutis perfectamente se despeja de todas las lesiones hasta quedar perfectamente limpio y sin lesiones, incluso eliminando muchas de las secuelas que deja el acné, como son cicatrices, manchas, marcas que a veces puede dejar. Entonces, es bien importante saber que ya el tratamiento del acné hoy por hoy está muy adelantado y podemos hacer cosas que prácticamente dejemos a los muchachos completamente despejados, inactivos ya de su problema. Obviamente también hay otras cosas como el manejo con luz pulsada intensa o tratamientos de limpiezas faciales como hidrafacial, que es un tratamiento muy completo para poder eliminar todo tipo de obstrucciones que hay en la piel sin dejar ninguna molestia ni secuela en la piel. Entonces, creo que por tratamientos creo que hay una gran infinidad y que tienen resultados muy favorables de este problema. El acné eminentemente debe de ser atendido por un especialista en dermatología. Somos los médicos dermatólogos los que atendemos principalmente el acné. Y creo que tenemos a veces en nuestras clínicas todos los armamentarios, el armamentario necesario para poder atender al paciente de principio a fin y sobre todo ayudarle inclusive a tratar las secuelas, que son esas cicatrices, esos poros abiertos, esas lesiones que quedan ya de la piel como manchas y cicatrices.